y vamos a entrar directamente ya con la mesa política con Alejandro Saldaña y con Héctor Javier Sánchez. Le quiero también agradecer todos los comentarios que hemos estado recibiendo sobre la entrevista hacían comentarios unos a favor unos en contra este en fin hay de todo evidentemente es un tema que genera mucha polémica mucha inconformidad por un lado muchas celebraciones por el otro y lo que uno intenta pues es hacer las preguntas que respondan las personas directamente y que cada quien pues pueda presentar sus ángulos y sus miradas además el país está lleno de académicos y académicas que cada quien tiene una opinión muy favorable o muy desfavorable y de eso se trata de que podamos darle una oportunidad a la palabra así que pues le damos le damos la más cordial bienvenida a Alejandro Saldaña que ya se encuentra con nosotras y nosotros y también ya veo que se acaba de aparecer Héctor Javier Sánchez doctores muy buenos días bienvenidos qué tal buenos días hola Alejandro hola Ernesto qué tal buenos días aquí estaba distraído viendo un momento eso directora general de CONACYT eso me interrumpieron el audio hombre si se nos costó hay un pedacito no sé qué fue lo que pasó pero bueno me parece que en términos generales fue a ir respondiendo la doctora Álvarez Buya y pues hay opiniones este contrarias a esta decisión a esta reforma al CONACYT uno de esos es nuestro querido Alejandro Saldaña a quien pues si le parece vamos le dando la palabra para que también nos dé su valoración sobre esta reforma al CONACYT cuál es tu primer tu primera valoración en un primer saque Alejandro bueno después de ver la entrevista pues he cambiado completamente o sea se sienten los la alborada de la ciencia y de la tecnología el humanismo que está llegando de una manera este profunda a todo el país no este no mira yo como como ya lo había comentado este a mí yo la impresión que tengo más allá de si el artículo tal dice cual cosa o dice lo otro lo que sea me parece que se ha perdido una gran oportunidad de hacer una transformación de fondo en la en la base científica y tecnológica del país en esta en esta dirección este si hay importantes cambios en la digamos en la antigua ley y la nueva ley o en el CONACYT de antes al CONACYT de ahora pero no son cambios de fondo no son cambios sustantivos si yo alguna vez dije que que esa ley del CONACYT y en general todo el sistema como se fue configurando era un parche para no entrarle de fondo al tema de la investigación y de la ciencia y la tecnología en el país y lo que ahora se presenta pues es otro parche no o sea que tiene cositas mejores que tiene cositas que a lo mejor a muchas colegas y colegas no no les interesa no les convence pero no deja de ser un parche a qué me refiero con un parche a que en general el sistema de ciencia y tecnología está desvinculado de las del sistema de educación superior de las instituciones de educación superior funcionan de manera aparte funcionan de manera independiente y eso lo que da como resultado son una estructura profundamente profundamente desigual profundamente injusta profundamente desequilibrada y la nueva ley no lo corrige no lo corrige simplemente pues hace unos unos arreglos por aquí y otros arreglos por allá pero no corrige estas asimetrías estructurales tan notorias en las instituciones de educación superior a qué me refiero en concreto miles y miles y miles de profesores por horas que ganan verdaderamente una miseria que tienen que dedicarse a dar clases en dos en tres en cuatro instituciones para medio salir adelante de esto no se habla nada 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 sí asimetrías en el sentido de que profesores investigadores que tienen me puedo incluir que tenemos condiciones de trabajo y de investigación muy favorables con respecto a las de los colegas que dan clases este a mil por hora por ejemplo de qué sirve o bueno no no lo voy a poner así para no ser tan tan radical que bueno que ahora las becas se van a dar a todos los estudiantes que están en un posgrado en una universidad pública bravo felicito mucho a esto pero qué sentido tiene si estos estudiantes van a egresar y no tienen trabajo para qué estamos formando expertos especialistas investigadoras investigadores en x cantidad de de disciplinas de las humanidades la ciencia la tecnología etcétera si no van a encontrar plazas en los centros de investigación en las universidades y esto no se dice nada una verdadera transformación del aparato de investigación sería incidir en ello y esto no se toca en lo absoluto solamente voy a dar unos ejemplos así abuelo este a ojo de pájaro muy rápido no por ejemplo hacia el año 2020 son datos que estuve recopilando en 2020 por cada millón de habitantes méxico tenía 349 investigadores esto puede ser mucho o puede ser poco pues depende como lo como lo estimemos no países con una población más o menos similar a la a la de méxico por ejemplo japón en 2020 tenía 5 mil 455 investigadores investigadoras por cada millón de habitantes rusia tenía 2 mil 722 si vuelvo a repetir el dato méxico 349 japón 5 mil 455 rusia 2 mil 722 comparemos con países más o menos nuestro continente no argentina que hay que decirlo tiene una población mucho más pequeña que la de méxico mil 231 investigadores por cada millón brasil que tiene una población bastante más grande que la de méxico 888 en otras palabras estamos muy lejos pero muy muy lejos de estar en condiciones más o menos similares a la que tienen otros países en materia de ciencia y tecnología y la nueva ley no incide nada en esto no 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 hace gran cosa para modificar este problema que es estructural y no es nada más de cambiar unos artículos y modificar esto y y hay el neoliberalismo espantoso horrible está bien digan todo lo que quieran del neoliberalismo no pero no 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 es una transformación estructural en la medida en que no se amplía la la base la capacidad de investigación de generación de conocimiento en humanidades ciencias tecnología etcétera etcétera del país entonces por eso digo que es un parche sobre otro parche o sea creo que va a haber algunas mejoras en ciertos ámbitos probablemente en algunos otros ámbitos no necesariamente haya mejoras y no puede haber retrocesos pero estructuralmente no cambia nada o sea es tan poquito lo que cambia que me parece este pues un poco superfluo estar discutiendo si este si está bien o está mal en el fondo pues una transformación estructural no la hay lo creería por ejemplo simplemente para dar un dato en méxico más menos nuestro país tiene en el sistema nacional de investigadores más menos 40 mil personas no un poquito más 42 mil y no me acuerdo que vamos a redondear la cifra en 40 mil para aproximarnos un poquito estos datos de número de investigadores por cada millón de habitantes por lo menos tendríamos que triplicar el número de investigadores es decir necesitaríamos unos 120 mil investigadores es decir generar las plazas en las universidades públicas en los institutos públicos para que gente joven gente nueva gente que se está formando actualmente en en este los diferentes posgrados en el país puedan ocupar esto estos lugares y que los viejos nos vayamos haciendo de lado no o sea finalmente también la la investigación por requiere de de nuevas miradas de nuevas perspectivas de energía etcétera pero resulta que al no generarse plazas pues tenemos unas universidades envejecidas con muy pocas posibilidades para los jóvenes con muy pocas plazas para que se desarrollen nuevos talentos nuevas nuevas líneas de investigación no en en áreas del conocimiento que pues quizás a los viejos ya se nos se nos va la onda no 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 ni siquiera tenemos la capacidad de de asomarnos a ello y la ley no habla de esto no no toca esto que para mí es mi perspectiva son los aspectos centrales este nodales no y si veo riesgos si veo riesgos por ejemplo qué bueno que los posgrados este den beca para para todos los estudiantes que decidan estudiando posgrado en una universidad en una institución de educación superior pública bravo no más que hay un riesgo y el riesgo es de que también se ve que en posgrados patito que los hay no todos pero también hay posgrados bastante patito en las universidades públicas este es un riesgo o sea no digo que que este que se vaya a caer en ello pero es un es un riesgo que está ahí presente no y por supuesto en donde yo no 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 comparto para nada este la la perspectiva la opinión de la nueva ley es en la presencia de bueno por un lado este consejo constituido fundamentalmente por burócratas o sea quien quien orienta la investigación científica en méxico a partir de esa nueva ley son burócratas no son los secretarios de estado con la participación del ejército y de la marina con una mínima participación del sector académico y excluyendo a las instituciones que hacen investigación la unam el poli la uam en fin todas las demás no eso no me parece que sea lo más acertado no no me parece que un grupo de burócratas de funcionarios que tienen una mirada que tienen una perspectiva pues sean los que conduzcan la ciencia y la tecnología digamos que hay experiencias en el mundo en donde este pues estas perspectivas que bien podrían firmar lisenko y stalin dieron pésimos resultados no y que el ejército déjame terminar y que el ejército y la marina estén presentes es simplemente en mi mi perspectiva inaceptable no en sí sino porque si lo vemos en conjunto no es la presencia del ejército y la marina en un montón de actividades y en los trenes en la construcción aquí allá y además en ciencia y tecnología es decir no es en sí y no es el conjunto listo ok gracias alejandro bueno no se puede negar usted que se nos fuimos de álvarez bulla con un escenario con las propuestas que se están haciendo a toda la parte negativa este escuchando alejandro y que le comento también que hay muchas cosas de las que comentó que ahorita voy a comentar que no comparto con alejandro este pero que lo lo vamos a ahorita lo ahorita lo vamos a platicar más cuál es tu valoración mi querido doctor javier al respecto y pero pues yo también tengo algunas cosas que sí coincido con alejandro y otras que no y bueno yo empezaré en realidad la última cifra que yo puede conseguir alejandro de 2020 son 33 mil 165 investigadores del esni y efectivamente podemos variar las cifras de investigadores en méxico de 23 a 35 por 100 mil habitantes o 300 o 230 a 350 por un millón que es una cifra muy muy baja muy baja históricamente ha sido muy baja me parece que ahorita se ha empleado un poco más digamos se ha visto un poquito fortalecida pero por supuesto para nada lo suficiente y bueno habría que recordar aquella enchilada completa como decía un vicente fox donde se iba a dar el 1 por ciento del producto interno bruto a la ciencia y a la tecnología que nunca se dio que nunca se dio lo más que nos ha ido mejor así del 0.4 por ciento del pib y de este 0.4 por ciento si pues si le dedicas 45 mil millones de pesos a amave a pues a kimberly clark y estas empresas pues ya históricamente pues nos ha ido muy mal en lo que es la investigación pública no yo aquí lo he dicho varias veces y mi programa a mí mi presupuesto anual de este de aquí en el colegio de la frontera sur es alrededor de 27 28 mil pesos por año por año y eso está en función a los indicadores digamos que establece no necesariamente la secretaría de educación pública porque yo un poco lo digo en zona parece parecería ser que el conacit o los centros públicos de investigación al menos que es el caso que yo conozco dependemos más de la secretaría de hacienda que de la propia secretaría de educación pública porque pues es la que fija los indicadores no la que fija los parámetros básicamente basados en investigaciones publicadas en revistas indexadas normalmente se han ido subiendo las trancas antes pasará la diferencia indexada no indexada de que quiere decir que están en índices donde uno los puede consultar a través de internet y luego estas indexadas pues que si tienen o no factor de impacto que si el número de citas que de determinado artículo que uno publica y pues ahí le van subiendo no y luego el número de de tesis dirigidas concluidas obviamente diferenciando licenciatura maestría y doctorado donde pues ahí van una serie de puntos y recientemente las actividades que tienen que ver también con vinculación con lo cual pues uno pues a veces anda bailando en la loma a ver dónde consigue puntos para tener presupuesto fiscal porque si no haces estas actividades y no llenas estos puntos a nivel individual casi pues no no tiene recursos fiscales y lo mismo pasa con las instituciones no si ecosur no llena digamos determinados parámetros por ejemplo la proporción de investigadores en el sni los recursos externos que se generan para que lleguen a la institución fin pues en esa medida también se le castiga ecosur y eso pues hace un círculo muy muy perverso no a esto habría que añadir y eso yo lo veo un punto positivo en esta ley el meter meter aquí en la palestra la cuestión de las humanidades aquí ecosur se supone que es un centro interdisciplinario bueno no es un centro interdisciplinario multidisciplinario que a veces no es lo mismo y que pues sí históricamente ha habido el pleito entre los que se consideran así los muy puros por ejemplo pues física los biólogos etcétera donde dicen bueno es que los de ciencias sociales primero ni hay ciencias sociales los primeros proyectos que yo me enfrento cada rato y segundo que las investigaciones que uno publica pues ahí está el rollo de si es o no científica no obviamente esto pues muy excluyente y la verdad pues en algunos casos muy soberbios porque pues uno pudiera hacer la misma crítica a ciertas áreas no por ejemplo no es lo mismo hacer una investigación en campo en digamos en comunidades donde a veces obtener el permiso de las autoridades de la comunidad nos lleva hasta cinco o seis meses que tener bueno pues animales controlados en un bioterio donde pues tienes perfectamente control de todo no entonces ahí digamos siempre estamos en estos proyectos ahora y con así reconoce a las unidades de conoce el contexto lo cual a mí me me parece muy bien me parece muy bien que estén apoyando ciertos chavos por ejemplo los que vienen no mencionaba alejandro las condiciones laborales tengo entendido que en esta nueva ley pues y eso y eso habría que ver si la prueba o no la prueba la suprema corte no porque ahora ya es el nuevo poder legislativo también no el hecho de por ejemplo hay una propuesta de que para que haya reemplazo de investigadores ahorita por lo menos habría que remontarnos también a Felipe Calderón donde hizo aquella ley donde las personas que trabajamos para para reunir los públicos no podemos pensionarnos más allá de 10 salarios mínimos con lo cual gente que gana 12 15 20 salarios mínimos no se va a jubilar porque obviamente pues estaría ganando una tercera parte de su salario no entonces hay una iniciativa en esta ley para que la gente digamos que que ya tenga cierto tiempo en el ESNI pues independientemente se jubile o no pues pueda tener 15 años más en el ESNI con todos sus estímulos cosa que antes no se hacía porque en el momento que uno dejaba de tener una relación laboral en ese momento hasta tenía uno que devolver lo que el conocido había pegado de más no entonces si es necesario hacer cambios bueno ya mencionaba alejandro el indicador de investigadores por el ESNI podríamos mencionar los artículos también que también estamos en la lona el número de doctores que se que se que se gradúan por año bueno sólo una universidad de eeuu o de brasil que ya mencionaba alejandro pues titula más que todo el país no también podríamos ver el número de patentes y yo insisto también el porcentaje del producto interno bruto que se dedica a la investigación es muy pérrimo y pues ahora lo hemos visto históricamente que si no llega al 1% lo más que se asemeja o lo más que se acerca a que insisto nunca ha rebasado ni siquiera el 0.5 gran parte de esos recursos también vienen de la institución privada pero que pasablemente ellos investigan lo que les interesa y no necesariamente lo que le lo que le interesa al país no entonces en ese sentido yo creo que si hacen falta más cambios pero si con esto están pegando de gritos pues ya me imagino cuando se propongan cambios mayores por ejemplo tengo el caso muy presente de ecuador hay estado alguna vez estuve como investigador prometeo cuatro meses no sé si te acuerdas ernesto 2015 y por ejemplo a las universidades privadas se les obliga a que destinen el 6% de sus ganancias para investigación yo quisiera ver aquí en méxico que la oliteca la anahuac etcétera le dijeran a ver de lo que te ganas le vas a dedicar 6% de esta investigación y yo creo que ahí sería otra moneda la que estaríamos hablando esa sería mi primera parte sí y además también esta esta parte donde también se obliga ahora las universidades privadas a que también aporten la beca para las y los estudiantes y esta otra parte también que a nosotros nos quedó muy clara porque nos nos sorprendió la parte estábamos y ya saben ustedes que aquí en rompeviento pues llevamos muchos años trabajando el tema de la militarización estudios y seguimientos evidentemente cuando vimos esto en el con así de la marina y el ejército pues claro que también se nos levantaron todos los pocos cabellos que nos puedan quedar este y pues no o sorpresa resulta que la marina y el ejército están en el conacyt desde el sexenio de vicente fox y tienen un presupuesto anual o sea no es de ahorita y es otra vez la misma cantaleta porque el brinco ahorita y no desde los sexenios pasados que ya está ese presupuesto y que en muchos de los casos hacia a la hora de hacer la revisión pues tampoco lo ejercieron y lo regresaron y otras veces si lo ejercían y quién sabe cómo lo ejercían así como pasaba pues con todas estas empresas que eran cantidades y cantidades de dinero que se iban a través también de fideicomisos y demás y que además pues no había nada de clarificación de nada y que uno lo estaría pensando al revés que sean las universidades privadas quienes están metiendo la paga y no con así a las empresas privadas perdón no este y y creo también en la parte donde creo que habría que revisar lo que planteaba alejandro no sea en los datos de que si en méxico son 349 científicos por cada millón de de algo ese es el dato que está basando sí 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 datos del banco mundial sí y y de cinco mil cuatrocientos en japón y sin más de cinco mil en rusia y 888 en brasil etcétera este sí yo no creo que ese es un problema que se va a resolver en un sexenio ni dos necesitas un proceso muchísimo más largo me parece que aquí lo que está haciendo lo que se está haciendo es poner un alto en esta parte y la otra es la cuestión cuando hablas de los cuando hablas de que bueno si está muy bien que bueno como señalas que si pues ahora se va a becar más a los estudiantes pero de qué sirve si no van a tener lugares de trabajo pues es como ponía alguien de la audiencia a bueno pues entonces que no estudien que no se les ve que pues me parece que no es y no depende del conacyt específicamente no yo creo que ahí entra la secretaría del trabajo y entran muchos más programas que tendrían que revisarse y no estoy diciendo que sea la mejor ley y que no que es muy perfectible claro que sí como nos pasó con la ley minera que ahí si vimos una una ley muy robusta y después en cámara de diputados pues modificaron el seis por ciento de esa ley no pero el resto pasó y pues no estamos de acuerdo en lo que se modificó pero si estamos de acuerdo en todo lo que pasó y me parece que aquí pues son saltos importantes y me parece que no es fácil ahí alejandro porque hay unos cotos de poder tremendos tremendos y que uno los va viendo a la hora que te asomas en cada dependencia y en cada decisión que se toma en cada reforma si hay brincos por todos lados pero yo no comparto en lo absoluto que es un parche sobre el otro parche sobre el otro parche pues vaya tamaño de parches y si es eso pues tenemos una diferencia tremenda en el tamaño del parche porque mira si creo si creo que hay 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 avances importantes y creo también que hay falta de información uno de leer la ley en su totalidad para saber de qué estamos hablando dos esta parte por ejemplo del ejército no pues que decimos bueno cuando le preguntaba yo a la doctora álvarez bulla de bueno a ver este este programa transversal de qué estamos hablando pues a la hora que nos metimos a ver y hablar del programa transversal por resulta que está desde también desde el sexenio de vicente fox no este y y que abarca muchas más cosas que nos quedamos ojalá pues aquí todavía nos falta meternos a estudiar y investigar más porque si algo nos quedó claro es que hay un montón de pedazos que no sabíamos y que creo que es pues obligado tanto de académicos como de periodistas pues meternos a investigar más a cabalidad de esto no mira una una precisión en inicié mi intervención diciendo esta idea del parche porque tienes toda la razón Ernesto o sea no es competencia del CONACYT generar las plazas para ampliar la base de investigadores investigadoras no le toca al CONACYT eso es parte de la política en materia de educación superior y digo que es un parche porque la política de CONACYT está desvinculada de la política de educación superior cuando deberían de estar integradas si la investigación se hace en instituciones de educación superior públicas esencialmente las privadas también pero realmente su su aportación pues es mínima no cómo es posible diseñar una ley y un sistema de investigación que camina desvinculado de las instituciones de educación superior tendría que haber un proyecto tendría que haber un plan si en donde supiéramos de aquí a no sé 20 30 años que sé yo dónde son las áreas en que necesitamos fortalecer la investigación científica para entonces generar los posgrados que apunten en esa dirección cuántos químicos y en qué áreas de la química se necesitan y por qué biólogos marinos por qué historiadores filólogos etcétera 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 eso no está eso no existe por eso digo que es una es una ley que tiene muchos elementos positivos pero frente al tamaño del problema que tenemos no frente al reto que se tiene pues es una ley chiquita o sea que abona que aporta pues sí pero no se entra al corazón del problema y este es el corazón del problema no tenemos la mínima idea de por regiones del país qué tipo de investigadores necesitamos formar pero fíjate cuando hablas de entrar o no al corazón del problema está bien se puede hablar en qué partes si se entró al corazón del problema en qué partes se entró al corazón del problema en qué partes no se está entrando al corazón del problema porque por ejemplo esta parte que señalaba ahorita Héctor Javier que a mí me parece así de las más relevantes cuando hablamos de humanidades este no es que es lo que dice Héctor Javier y eso lo vimos casi entidad federativa por entidad federativa que el conocimiento indígena o que eso no se consideraba como un conocimiento científico y que me parece que ahí es un es un un viraje tremendo a nosotros nos estuvieron invitando para conversar un poco en el CIDE a varios periodistas para hablar de algún posgrado etcétera y que nosotros tratáramos entendiéramos cómo se formaban los posgrados por ejemplo en el CIDE no este y pues veías que estaban controlados por mexicanos contra la corrupción en donde creaban este estas organizaciones los posgrados ponían a los maestros así se asignaban se canalizaban las becas no era es un control ahí tremendo que yo insisto ahí alejandro que creo que es un mundo ahí que hay que todavía meterse a rascar más porque yo coincido yo coincido contigo también en que pues claro que hace falta que se hubiera profundizado más en varios en varias áreas que creo que había una oportunidad pero sí me parece que hay un hay discrepancias también si si veíamos algunos debates de algunos académicos como ahorita tú que puedes estar planteando pero veíamos otros donde eran las visiones completamente contrarias que había en algunos debates pues uno entiende esa parte y creo que en lo que podemos coincidir si estoy entendiendo bien es que si hay mejoras pero la crítica sustantiva desde tu punto de vista es que fueron superficiales y no fueron a fondo es tratándolo de de resumir ese es como la la el fundamento de tu crítica Héctor Javier Sí mira hijo eso sería yo creo que lo que propone Alejandro sería ahora sí que la utopía no que tendríamos que caminar hacia allá pero me parece muy difícil porque quién va a determinar las prioridades no si digamos ahora están los grupos hegemónicos ahí diciendo que sí que no pues ya ya me imagino digamos cuando se consulta en ciertas áreas y por ejemplo no hay que olvidarnos que en México somos muchos méxicos no valga la expresión no que las necesidades que tenemos aquí en el sur del país Chiapas Oaxaca Guerrero Yucatán etcétera no son las mismas que necesariamente que las que se tienen en el norte o en el centro del país o inclusive aquí mismo en Chiapas no es lo mismo hablar de Tuxela Gutiérrez o de Tapachula que hablar aquí de los saltos de Chiapas donde ya las dinámicas son diferentes y obviamente pues que todos tratarían de jalar la cobija por por su lado no además aquí también hay que ver la cuestión de la libertad de cátedra y la libertad de investigación que de alguna forma pues ahora que se está planteando que se va a perder la libertad de investigación que esto se va a centralizar demasiado etcétera pues yo espero que no yo espero que esto en la operatividad no se no se haga porque de alguna forma pues esto insisto sería básicamente centrar a lo que uno unos cuantos dijeran que los demás tendrían que hacer entonces ahí donde estaría la voz de las personas que no que no la tienen y que no la han tenido hasta ahora quiero referirme perdón otra vez al caso de tuberculosis no sabemos que en el caso del VIH SIDA en el caso de niños con cáncer en el caso de violencia obstétrica violencia de género hay grupos que están y qué bueno que lo estén haciendo apoyando digamos que se tengan programas actividades en contra de estos de estos males sociales pero hay otras enfermedades que están olvidadas que no tienen ni voz no tienen voto no tienen presencia económica no tienen presencia política pero que siguen afectando a la población por ejemplo en méxico debemos de tener por lo menos cuatro mil muertes por año de esta enfermedad y quién habla por ellos nadie no les interesa a nadie y queremos en ese sentido de establecer las prioridades pues de perpetuar unas desigualdades como las que estamos viendo ahora y quizás más acentuadas mira adelante sí rápidamente mira yo estoy totalmente de acuerdo con esta este enfoque que se le da de rescatar las humanidades que no es que no estuvieran representadas en el anterior digamos en el anterior modelo de conocido pues estaba filosofía filología etcétera no psicología y demás pero está bien que se coloque también como un elemento central las humanidades me parece muy bien también me parece magnífico es recuperen esta pluralidad epistemológica dejarnos de lado esta mirada positivista que ha dominado el modelo de ciencia durante tantos años y se abra la posibilidad de otras epistemologías todo eso me parece altamente positivo me parece magnífico pues no pero vuelvo al punto mira el día de ayer participé como jurado en un examen doctoral un trabajo espléndido espléndido realmente no sobre comunalidad y agricultura urbana realmente un trabajo de primerísimo lugar precisamente recuperando perspectivas desde la transmodernidad una crítica fuerte a los modelos neoliberales etcétera etcétera una chica que hizo una investigación de verdad de primer nivel la muchacha terminó se doctoró cuál es su futuro profesional ninguno como investigadora de altísimo nivel no tiene cabida en ninguna institución porque la política de educación superior no genera las plazas suficientes para que se inserte gente por ejemplo como ella no y la pongo como ejemplo simplemente porque fue un examen en el que en el que ayer participé si no se incide en ello la capacidad digamos la capacidad instalada por usar una una imagen muy común no de generar conocimiento ciencia tecnología innovación etcétera pues va a quedar como un discurso muy bonito pero sin mayor trascendencia y se necesitan cambiar las condiciones de trabajo en las universidades y recordemos que el sistema nacional investigadores surgió como una forma de paliar un poco los bajos salarios que había en la academia y bueno eso la actual ley no lo modifica no amplía quizás el número de profesor de investigadores del SNI pero no modifica las condiciones estructurales de las universidades del país en donde se requieren no solamente incrementos salariales así en abstracto sino se requiere que muchos profesores que se como yo decía hace rato no se dedican a dar clases en tres cuatro instituciones para más o menos sacar un cierto hay un ingreso no tengan oportunidades laborales si no corresponde al conacit ya lo dije no corresponde esto al conacit el problema es que la política científica está desvinculada por completo de la política de educación superior que en efecto esto lo rige la sepsi pero la política de educación superior va por un lado y la política de investigación va por el otro de lo que se trata es de que se articulen que se junten y que entonces las el diseño institucional del conacit esté armonizado con el diseño institucional de la política de educación superior eso es algo que se carece en este en este en esta nueva ley y eso yo es lo que digo me parece que sería la parte estructural más importante otra cuestión el modelo neoliberal está construido sobre esta idea que que ha perdurado durante muchos años no de la famosa teoría de la triple hélice no es decir que lo que va a dar el desarrollo es una triple hélice integrada por academia gobierno y empresa bien eso funcionó o ha funcionado en muchos lugares más o menos bien está bien ahora este nuevo modelo anula la perspectiva de la triple hélice no no lo anula lo único que hace es que le pone dos aspas más y cuáles son estas dos aspas más por decirlo de esa manera le pone el aspa del de la naturaleza que hay si para que veas no no le agarro muy bien cómo va la onda y la otra es lo social entonces no es un modelo de triple hélice pero es un modelo de de cinco de cinco hélices pues no está bien está bien el asunto es que finalmente este la transferencia de recursos de las universidades públicas a las a la empresa privada y aquí hay que decirlo no no se trata de financiar a la gran empresa si se trata de transferir recursos conocimientos innovaciones patentes etcétera a las pequeñas y medianas empresas eso la nueva ley no lo está modificando lo reivindica y está bien no sé si pudiera ser de otra manera pero al menos en esta modalidad de la quíntuple hélice así se presenta que también está presente en la sociedad me parece fundamental y en ese sentido yo creo que es lo más plausible de esta ley si lo mencionaba hace un momento Héctor Javier atender temas de salud atender temas de agua atender temas de productividad en las comunidades pues no productores por ejemplo aquí en veracruz no tenemos una gran cantidad de productores de piña no en la zona sur en isla y esos municipios de por allá no que tienen enormes problemas de comercialización y que pues dan sus piñas bien baratas no bueno atender ese tipo de factores de fenómenos me parece fundamental esa es la labor de la ciencia precisamente es la labor de los de los científicos no pero es insuficiente con una ley si no se va de la mano uno del 1% para investigación de 1% del PIB que se debe garantizar y qué bueno que se en la ley se diga que tiene que ser incremental pero por lo pronto hay que cumplir con la constitución del 1% del PIB para entonces estar en condiciones realmente de convertir a la ciencia y la tecnología en un puntal del desarrollo del país mientras esto no ocurra me parece que son muchas discusiones de que si está bonito está mal está mejor está peor pero no apunta al problema estructural bueno pues son son los puntos de vista ahí de alejandro saldaña y de héctor javier sánchez no sé héctor si quieres añadir algo más sobre lo que ya hemos comentado y también me gustaría leer algunos de los comentarios que la audiencia también amablemente nos está haciendo víctor si nada más añadir que bueno ese 1% pues ahora sí que tendría que verse como lo mínimo no porque hay países que tienen israel que tienen hasta el 11 12% del PIB entonces nosotros de verdad estamos muy muy atrás y yo creo que si debería de darse de muchísimo más interés muchísimo más énfasis pues a este aspecto porque finalmente pues seguimos en el subdesarrollo tecnológico básicamente dependiendo de pues ahora sí que los que lo que luego podamos negociar lo que nos puedan dar o seguir siendo conejillos de india no porque muchas investigaciones que se hacen en el país pues nada más habría que ver por ejemplo las instituciones que firman algunos artículos y podríamos ver ahí que no sé si una gran parte de las investigaciones pues son también financiadas por instituciones instituciones extranjeras no necesariamente con fines de lucro por ejemplo pues está España está Inglaterra está Holanda bueno es el mismo Estados Unidos Canadá donde invierten aquí hacen investigaciones pero en los temas que le son interesantes a ellos no entonces a veces uno se tiene que ajustar a las temáticas que ellos les importan y más menos pues de ahí agarrar las migajas para ver qué podemos adaptar aquí no y yo creo que eso sí lo tendríamos que cambiar que tuviéramos que tendríamos que tener los suficientes fondos para hacer investigaciones que le prioricen a México que les que le representen algo como bien dice Alejandro y no está dependiendo de otros países o de o de unas empresas que también luego caen en conflictos de intereses en maquillar cifras obviamente pues nada más habría que ver algunas películas por ahí no sé el carnero fiel los hijos de los los muchachos de la señora eras en donde pues a veces se ocultan ciertas cosas no para que no o sea así que no afectar sus resultados y México tendría que ser más independiente para hacer ese tipo de cosas también quiero comentar con así tiene un programa ahora no sé cómo le llaman que antes era el PNPC que era el programa nacional de posgrados de calidad en donde pues más o menos a través de ciertos indicadores pues establecía que todos los que pasaran ese filtro sus estudiantes iban a recibir una beca y ya con así ya no se metía en este tipo de situaciones no a lo mejor sería muy bueno hacer una revisión de estos programas para que efectivamente con la CIT y ahora con las declaraciones que hizo la directora general de este organismo pues efectivamente no excluya también a la gente que de alguna forma tiene la oportunidad de estudiar en una institución privada porque si sabemos que las instituciones públicas no abarcan todas las temáticas que el país necesita ya gracias Héctor Javier dice nuestra querida Durne Uriarte queremos una tertulia sobre ciencia o bueno por lo menos cinco tertulias Edurne Uriarte pues ahí vamos a traer a Alejandro y Héctor Javier que se vengan a la tertulia para acá Berram dice ya están justificando la inclusión del ejército y marina en la junta del CONACYT no lo puedo creer de rompeviento de veras que lo que lleva el fanatismo a llegar a escribir este tipo de barbaridades que cosa Emilia Roo en mi escuela ENA le dan tres mil pesos anuales de presupuesto a los laboratorios que se puede hacer con eso cambiará la situación con la nueva ley Teresi Liffy con esta ley se apoya la formación de recursos humanos a nivel posgrado y el reconocimiento de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios y afrodescendientes Edurne Uriarte la CEP está como primera entidad responsable de CONACYT en la ley más bien habría que revisar por qué pasa lo que Alejandro dice pues ahí no en la CEP es lo que yo también sigo insistiendo en aunque ahorita lo volvió a repetir Alejandro yo también sigo en el mismo punto JLRR cierto al CONACYT no le tocaban las plazas pero si le tocaba vincular a egresados con la iniciativa privada dice y si sea uno una de las propuestas de algunos académicos es que los estímulos dejen de serlo y se aumenten los salarios este Mayra Ledesma me suena me suena la garantizar recursos no está en lo de garantizar recursos no está en ningún lado no habría las dudas uno acerca de la autoría de las investigaciones dos existen límites de edad para aplicar a becas tres quién determina lo que se necesita investigar para el país norma billar para definir los perfiles y prioridades que tendrían que configurar las políticas de investigación tendría que haber consensuado un proyecto de país John 5 en la universidad en las universidades públicas se pierde mucho la finalidad de las mismas son universidades no institutos de investigación prefieren publicar para obtener sus becas y descuidan la docencia dice 13 lift me parece que hay avances al romper los feudos y élites que se habían instalado y apropiado de los recursos también desmitifica lo que es ciencia y que no y los criterios para evaluar los proyectos otra vez la cis Mayra Ledesma es que la oportunidad de hacer una transformación a fondo en la política científica como lo plantea saldaña se perdió no sé cuándo se tendrá esta oportunidad política coincido con Nora Brie bueno pues Mayra y Alejandro evidentemente coinciden este Nora Brie John 5 eso ocurre porque lo porque los carrerean con eso las los docentes están sumamente presionados para poder estabilizar su empleo y su economía no olvidemos que de eso viven John 5 puedes tener el mejor currículum del mundo pero si no conoces algún mafioso dentro de la universidad no entras y punto Elsa o Magna Pulido en las universidades la investigación está centralizada en grupos de poder Omar Jiménez cómo se van a crear las plazas para perfiles que no existen hay que formar primero los perfiles Laura López López cómo va a haber oportunidades de trabajo para los investigadores si no hay desarrollo de tecnología en el país Berenice Lozano muchísimas gracias por tu generosa donación Berenice te agradecemos muchísimo a nombre de quienes conformamos Rompeviento TV saludos Ernesto Violeta apoyaremos siempre este gran programa que siempre está mejorando muchas gracias Berenice por tu amable comentario gracias de verdad Laura López por otro lado lo que está haciendo la doctora Álvarez con sus posibilidades es solamente de tener la inercia que viene de años de mal uso de los recursos Frida ve en los hospitales se desincentiva la investigación clínica tal parece que sólo la actividad asistencial es la única que puede llevarse a cabo en fin hay una cantidad importantísima de mensajes de comentarios cosa que le agradecemos a usted que nos esté acompañando y uno celebra que haya este tipo de debates y de apasionamientos y que le provoca a uno críticas de un lado de lo que dice uno lo que dice lo otro o la otra pues es eso parte de darle una oportunidad a la palabra si algo celebramos esto como nos pasó en la mesa el pasado miércoles con Temoris Greco y Manuel Hernández Borbolla si uno va a celebrar algo es que como en esa mesa lo mismo es en esta tenemos compañeros y compañeras que argumentan que fundamentan lo que están diciendo y que eso es lo que me parece que nos enriquece siempre a todas y a todos y después de todo lo que usted escucha pues usted tiene más elementos para formarse su propio criterio no el de Héctor el mío el de Alejandro el de cualquier periodista que está en estos programas el de Violeta o de quien sea sino que la idea es que uno aporta los elementos que tiene para que usted tenga otros más y se forme su propio criterio Héctor Javier Sánchez Alejandro Saldaña mil mil gracias por esta extraordinaria mesa si no más déjame hacer un comentario en esto que está fuera de este tema bueno primero pues conmemorar la fecha de hoy 5 de mayo y la otra el lunes pasado abordamos el tema del día del trabajo y yo te ojalá pudieras ver los comentarios que que vieron ahí porque hay algunas inquietudes que bueno tú que tienes la oportunidad de luego entrevistar a funcionarios funcionarias pues pudieras ver si se puede apoyar a ciertas personas que que escribieron que pues aparentemente las cosas dicen algo y luego en la práctica son otras no entonces yo me comprometí a que te iba a pedir si en alguna de las opciones que vayas a la mañanera algunas cosas de estas pues pudieras plantear algunas preguntas que se escribieron gracias y que tengan muy buen fin de semana si como no como no como que no claro que sí vamos a vamos a verlo mi querido Héctor Javier Alejandro muchísimas gracias al contrario Ernesto Héctor y bueno toda la audiencia muchas gracias y salud a Violeta gracias hasta luego bueno este pues escucharon usted a Alejandro Saldaña Héctor Javier Sánchez y vernos y escucharnos también así en la pasión en el debate pues eso es algo que finalmente enriquece particularmente cuando se puede debatir sin agreder sin insultar ni mucho menos así que pues muchísimas gracias muchísimas gracias